9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 797 de hoy jueves 23 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 0 4 0 5 Nuestro número ganador es 0 4 0 5, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 0 4 0 5. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.